Muy buenos días a todos. De antemano les agradecemos que nos acompañaran en este momento. Sabemos los retos que trae el clima, las distancias, el transporte, pero sin duda se ve ese espíritu de participación que tienen todos los presentes. Primeramente me presento, mi nombre es Manuel Ábalos García, soy director de investigación legislativa del Congreso del Estado. En este momento venimos en representación de la diputada presidenta Alba Cristal Espinosa Peña, quien les manda un saludo cordial y afectuoso. En este caso, por indicaciones de la presidenta, venimos a acompañarlos en este momento y a pedirles su participación dentro del proceso de consulta previa, libre e informada para efectos de ver diversas iniciativas que en este caso el Congreso está analizando. Pero como tiene que ver con el tema de los derechos de las personas indígenas, en este caso necesitamos su opinión, necesitamos su participación para efectos de poder determinar si están de acuerdo o no con las iniciativas y su contenido. Y en todo caso, poder legislarlas. Bueno, en este caso agradecemos la presencia de las autoridades tradicionales, tanto civiles como agrarias, de las comunidades de Saicota, Santa Cruz, el Carrizo, el Oro, San Blasito, la Cebollita, el Petate, el Naranjo, las Higueras, como Mesa de Pedro y Pablo, y el Vigal. Para efectos de realizar esta asamblea, queremos pedirles en un primer momento saber si están de acuerdo en que podamos realizar la grabación de lo que estamos realizando en este momento, como también para poder tomar fotografías, como audio. Nosotros dentro de este proceso de consulta necesitamos documentarlo para acreditar que ustedes tienen toda la disposición de participar en este proceso de consulta y que quede manifiesto en todas las pruebas que podamos recabar. Si estamos de acuerdo con esto, los invito a que levanten la mano. Perfecto. En este caso, como una mayoría casi unánime levantó la mano, entonces podemos realizar lo respectivo. Por otra parte, quiero preguntarles expresamente si en este caso a la gobernadora quisiera pedirles apoyo para efectos de que nos ayude a traducirlo a la lengua mexican. Si pudiera apoyarnos. Gracias. Gracias a todos. ni el gobernador de ni santa cruz ni las personas que igualas ni y bueno así es cual fue entendible lo que comentó la gobernadora se entiende lo que lo que dijo muy bien bueno para poder continuar con esta reunión entonces voy a hacer la presentación de las personas que nos acompañan en este momento en el presidio por una parte tenemos al licenciado miubi benítez quien en este caso se encuentra como representante de la comisión de defensa de los derechos humanos del estado de nayer y por otra parte tenemos a leonel muñoz belmontes en este caso es director de asuntos indígenas del ayuntamiento de acaponeta por otra parte tenemos a la regidora alma yesenia gonzález blanco quien es regidora del ayuntamiento de acaponeta y ella es regidora de extracción indígena ok por otra parte tenemos a la licenciada laura valentín díaz quien viene en representación del instituto nacional de pueblos indígenas como también tenemos al comisariado de bienes comunales jose luis aguilar negrete así como al gobernador y a la gobernadora tradicional de la comunidad de santa cruz muy bien bueno podría en la siguiente explicación habremos de comentar en qué consiste el proceso de consulta primeramente la consulta es un derecho todas las personas indígenas tienen derecho a que cuando una autoridad en este caso pretende tomar una decisión que tiene que ver con sus derechos con sus intereses con sus tierras con lo que tenga que ver con su derecho a ser representados entonces tiene la obligación de ir con las personas de la comunidad de las comunidades que forman parte del estado para efectos de que pueda saber su opinión y en este caso poder tomar la decisión y realizarlo si en este caso no se cumple con este proceso de consulta entonces la decisión de origen es nula bueno para efectos de poder realizar este ejercicio de participación se le tiene que se tiene que cumplir las diversas etapas que tiene este proceso de consulta primeramente los enlistamos y después los explicaremos bueno primero tiene una etapa que se denomina como acuerdos previos esa etapa es ahora posteriormente tiene que haber una etapa informativa tiene que haber una etapa deliberativa una etapa en sentido estricto denominada como de consulta y finalmente tiene que haber el seguimiento de los acuerdos que surjan de este proceso de consulta me podría apoyar a traducirlo como voy a decir si gusta listarlo son diversas etapas hay una etapa de acuerdos previos hay una etapa informativa no la sé muy bien pero en la idioma si gusta acompañarme acá y para darle lectura la consulta tiene cinco etapas pero en la idioma la consulta tiene cinco etapas pero en la lengua materna en consulta en consulta 5 etapas la primera etapa se denomina la primera etapa se denomina en la lengua la primera etapa se llama acuerdos previos la primera etapa la segunda etapa se llama informativa enseguida la etapa la tercera etapa se denomina como deliberativa la segunda etapa gobernadora si nos pudiera echar la mano para que el maestro nos pudiera apoyar a ver oye nahui etapas informativa se etapa se o sepa oye omeotapa etapa informativa y se etapa acuerdos previos yei etapa deliberativa etapa nahui consulta tastaniles tastaniles macuile itoc etapa macuile itoc toc tostoc o sea de seguimiento vaya tostoc muchas gracias eh acaba de llegar la autoridad de mesa de la laguna gracias por acompañarnos continuando entonces como lo comentábamos la consulta la consulta tiene cinco etapas ya lo dijo el maestro Anselmo tenemos una primera etapa denominada como de acuerdos previos esta etapa es muy importante en esta etapa tanto ustedes como representantes de las comunidades sean jueces auxiliares sean gobernadores tradicionales o comisariados de bienes comunales en este momento eh nosotros como parte del del órgano que se encarga de organizar este proceso de consulta el congreso del estado venimos con ustedes para pedirles su apoyo y participación en este proceso de consulta para efectos de que en este momento en esta etapa podamos definir las fechas para la siguiente etapa informativa así como también para efectos de que nos apoyen a definir si aquí o en otra comunidad pudiera ser la sede para esa siguiente etapa ok acordada esa parte entonces nosotros iríamos a una segunda etapa denominada como informativa en esa etapa el congreso tiene el deber de volver volveremos a a la comunidad si así nos lo permiten para poder explicarles el contenido de las iniciativas que en ese momento les explicaremos su contenido sus alcances y como influyen sus derechos para ser representados ante los ayuntamientos como también en el congreso del estado ya hemos escuchado en otros momentos la figura de la acción afirmativa justamente aquí tenemos una regidora que surgió de esa medida bueno en este caso lo que se busca es que se elegile esta medida y se garantice el derecho a ser representado conforme a los porcentajes de población de personas de pueblos originarios en sus comunidades por otra parte hay iniciativas en materia de derechos de acceso a la educación superior para personas indígenas para efectos de que puedan recibir la educación en su lengua materna como para efectos de que se respete esa diversidad de culturas que hay dentro del estado para que no se minimicen ninguna para que sea de las cuatro lenguas la educación como también en este caso se haría una difusión muy importante y convocatoria para efectos de que todas las personas representantes en este caso nos acompañen en las siguientes etapas por eso haremos el esfuerzo de que se peguen las convocatorias en lugares visibles de ser posible se hará perifoneo se pondrá en las radios comunitarias o en cualquiera de los medios que estén al alcance de nosotros para poder invitarlos a que participen en las siguientes etapas de la consulta bueno el maestro maestro nos pudiera ayudar a explicar la etapa bueno que no me explican tanto como dos tres de verdad si pudiera acompañarnos ¿Puedo decir que se está convocando a las personas para que participen en la etapa informativa? ¿Se les llamara a través de los medios de radio, a través de convocatorias pagadas en lugares visibles? ¿Se les explicara el contenido de las iniciativas que se habrán de analizar en este momento? La pregunta que yo les hago, ¿cuántos hablan el idioma Cora? Y le digo que levanten la mano y nadie me levantó la mano. Y por acuerdo, yo pienso, yo no me gano nada, yo puedo explicarles, pero si no hay gente que hable en Cora, pues ¿para qué voy a hablar si nadie me va a entender? Si están de acuerdo, y si no, pues les puedo explicar en mi adecto la informativa que traen aquí. Yo lo puedo explicar, por mí no hay ningún inconveniente, pero igual pues me van a entender. ¿Alguna persona, Nayiri, que se encuentre entre el público? Buenos días para todos y todas. Nada más informarle que no asistió ahorita la gobernadora tradicional y el juez de San Blasito de la Cabecera, porque tienen un evento ahorita, tienen creo que la graduación de su escuela. Entonces, se le invitó aquí al líder, es líder de San Blasito, al compañero Francisco. Entonces, aquí nosotros, yo soy autoridad indígena, pero no hablo la lengua, porque la comunidad está entre pueblos mestizos y pueblos originarios, el pueblo originario. Entonces, aquí nosotros nos consideramos Cora o Nayiri, pero no lo hablamos. Aquí, como ya se dieron cuenta, aquí somos los tres pueblos de esta región, los tres pueblos originarios, las tres etnias, que es Nayiri, que es Mechican, que es la sede aquí, y Elodan. Elodan, igual, viene de la misma situación, algunos de ellos sí lo hablan, muy poco también, pero aquí estamos, entonces, esa consideración de aquí de la asamblea, si quieren que continúe aquí el Francisco con la traducción, pero Saicota también es considerado, ¿no? ¿De Saicota nadie lo habla? Saicota, muy poco, ¿no? También, casi no lo entienden muy bien, ¿no? Entonces, nada más para hacer esa aclaración, ¿no? De acuerdo. Muy bien, entonces, díganme. Nada más para hacer esa aclaración, ¿de la lengua mexicanera, hablo de la lengua mexicanera 100%? Estamos en un evento donde, supuestamente, se tiene que presentar en lengua materna, por lo que nosotros somos, pues, ¿no? En el caso mío, yo soy lengua mexicanera, hablo de la lengua mexicanera 100%, él es Cora, a lo mejor lo mismo, yo voy a hablarle a mis compañeros y con muchos no lo entienden. Pero podemos dialogar el tema que se está tratando el día de hoy, para que muchos escuchen que el hable de la lengua propia de nosotros es muy importante, interesante para nosotros. Yo trabajo ahorita en el INPI como promotor de lengua indígena, y es donde estoy llevando, por ejemplo, proyectos en San Andrés Milpía con los tepehuanos. No lo entiendo, pero a través de los proyectos vamos a tener que enseñarnos también en Tepehuanos. Y yo, el mexicanero, 100% lo abro. Yo creo que sí es importante que él traduzca lo que son los temas que se van a ir al día de hoy. Para mí, eso es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿alguien más que quisiera comentar al respecto de la traducción? Bueno, hay como una pregunta que se le está haciendo el compañero, pariente mío también, habla la lengua Nayarit. Si ustedes creen que lo diga en lengua, o es un recurso, lo que dice Jesús, mi sobrino también dice que es importante que hablemos en lengua, pero en términos de tiempo igual a lo mejor nos vamos a acceder un poco porque son tres lenguas, estaría faltando el Odan. El Odan, creo que el que habla es el gobernador del Naranjo. Si lo habla, aquí está el gobernador. Este, no sé si alguien pueda traducir algo también en el Odan, pero ¿cómo se siente en la explicación en español? ¿Lo están entendiendo o no? La mayoría, la mayoría habla en español, la mayoría, excepto los de la laguna que están aquí, si hablan el mexican, en este caso. Y bueno, lo pregunto ¿por qué? Porque la idea de estar aquí es que ustedes entiendan lo que se les está explicando. Si hay un término que no está muy claro, no entiendo ese término, o sea, esa palabra no la entiendo. Aquí lo vamos a explicar muy bien, pero que lo digan, no se vayan con la duda. Ahora, los mexicaneros o mexican, sí podemos traducir un poco de lo que se está hablando. Hace rato decía el compañero en español que estaban de acuerdo en que la siguiente etapa, que es la dos, nosotros decimos ome, ome etapa. ¿Quién de aquí, el gualasque, osepa, ni cristiano, ni ca? Él dijo hace rato, le preguntó en español, no le contestaron, que si estaban de acuerdo en que en la siguiente etapa se viniera aquí. Entonces, yo creo que como esas hay que aclararlas bien para decir, bueno, pues sí, ¿no? Ahorita ya lo pregunté en lengua, dijeron, al menos los que hablan, dijeron que sí. En la etapa, la que sigue, la que estaba diciendo que. Como que es importante una cosa, es importante saber en qué momento de la reunión estamos. Yo entiendo que todavía estamos en la presentación, todavía no estamos en la cuestión del desenvolvimiento de los momentos, es apenas la presentación, o sea, todavía no se tocan los temas a consulta, todavía no se someten a debate las preguntas, no estamos todavía en ese momento, como que es importante, sí, en qué momento estamos para poder continuar. Una cosa que también sí es importante, ¿por qué doña Fidencia no pudo traducir? No pudo traducir porque aún no dominamos ni siquiera estos temas, estos conceptos, esa es la razón. Entonces, sí ocupamos el traductores, pero también ocupamos quién nos habla en un lenguaje más sencillo que podamos entender, porque mucha de la gente, muchos de los compañeros se quedan callos porque ni siquiera nos están entendiendo de qué estamos hablando, aunque lo hablemos en español. Sí, hablamos de etapas, hablamos de cinco reuniones como esta, es la primera, eso significa cada una de las etapas, que se va a hablar en cinco reuniones. Como que sí es clarificar las cosas, pero también ubicarnos que estamos en otro contexto, sí hablamos español, pero pues todavía hay conceptos, hay palabras que todavía aunque las hablemos, no las entendemos. Esa es la razón por qué doña Fidencia no pudo traducir, porque además como vino Anselmo, también Anselmo estaba batallando, porque cómo le hace para poner estas palabras en español, a uno que no se maneja dentro de la lengua. O sea, son varias situaciones ahí. Entonces, en las intervenciones que tengamos, cuando hablemos, vayamos pensando dónde estamos, a ver cómo nos dirigimos con los compañeros, para que nos vayan entendiendo, aún en español. Aún en español. Entonces, sí, como que tenéis teniendo eso en cuenta. Entonces, yo entiendo ahorita, pues todavía no desarrollamos el momento, estamos apenas en la etapa de la presentación de lo que va a ser la reunión. Muchísimas gracias, comisario. Muy bien, entonces, haremos un esfuerzo para que sea todavía más sencilla la explicación. Para efectos de que podamos pasar ahora sí a la etapa en la que se van a tener que llegar a acuerdos y con ello poder cumplir los objetivos de esta reunión. Ok. Vamos desde abajo, entonces. Como lo decíamos, estamos trabajando para que en este proceso de consulta podamos escuchar sus opiniones, podamos escuchar sus participaciones sobre esas iniciativas que el Congreso habrá de analizar. El Congreso, como autoridad creadora de las leyes, en este caso, como va a impactar en sus derechos, como en este caso, lo que se pretende es que se asegure el derecho a ser representados que tienen, entonces por eso tiene que venir el Congreso como institución a preguntarles y saber si están de acuerdo o no sobre este proceso de consulta. Ok. Para que la consulta pueda ser válida, en este caso, se tiene que cumplir con ciertos principios o características. La consulta tiene que ser libre. Esta consulta, para que pueda ser libre, significa que nosotros, como institución, no podemos presionarlos, no podemos forzarlos. Lo que nos interesa es que participen de voluntad propia y emitan sus opiniones y posturas sin presión alguna. Tiene que ser previa a la consulta. ¿Qué significa que la consulta sea previa? Antes de que el Congreso tome una decisión sobre las leyes que tiene que legislar, entonces, tiene que venir a consultarlas, a preguntarles sus opiniones y posturas sobre las iniciativas. Tiene que ser informada esta consulta. ¿Qué significa que sea informada? Que en este caso, tengan toda la información en un lenguaje sencillo, que lo tengan lo suficientemente explicado para que ustedes puedan, en su momento, analizarlo desde sus propias comunidades, a través de las asambleas o la forma en la que ustedes consideren adecuado para estudiarlas. Para que después se les pueda preguntar cuál es su opinión al respecto. Tiene que ser culturalmente adecuado. ¿Qué significa esto? El Congreso tiene que respetar los usos y costumbres como la forma de organización que tienen ustedes. Nosotros no podemos venir a imponerles de ninguna manera la forma de estudiarla ni la forma de analizarla. Por eso, en respeto a sus tradiciones, a su forma de organización y a la lengua materna, en este caso, se tienen que hacer todas las etapas del proceso de consulta. Además, tiene que ser un acto de buena fe. ¿Qué significa esto? El Congreso viene con las mejores intenciones. Sabemos que ustedes están haciendo el esfuerzo de participar en la consulta. Así que, en ese esfuerzo mutuo de ustedes como representantes, como nosotros, como autoridad, tenemos que tener la mejor relación posible y tenemos que ser respetuosos de los acuerdos. Tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para que salga la consulta. ¿Se entiende la explicación? Perfecto. Ok. Entonces, ahora sí podemos ir a las etapas de nuevo de la consulta. La consulta tiene cinco etapas. Cada una de estas etapas nos significará realizar, como ya lo dijo el representante de Asuntos Indígenas y como lo dijo el comisariado, realizar otras reuniones más. En la primera nos encontramos. Esta reunión tiene como objetivo preguntarles si están de acuerdo en que se realice en esta comunidad o en la que ustedes decidan, como en una fecha determinada, la siguiente etapa. en la siguiente etapa tendremos que venir a explicarles entonces el contenido de las iniciativas, cuáles son los alcances que tendrían respecto a sus derechos de participación. En este caso, vuelvo a referir al tema de las famosas acciones afirmativas. La acción afirmativa es una medida que toma la autoridad para garantizarles su derecho a ser representados. De esta forma, si ustedes deciden de tal o cual manera elegir a sus representantes o que estas personas sean las que puedan participar como candidatos a cargos del ayuntamiento o del congreso a través de los partidos políticos o a través de las candidaturas independientes, ustedes definan cómo tendría que definirse quién podría ser candidato. Por otra parte está el tema de los derechos a la educación superior. En ese tema, como ya lo decía hace un rato, de lo que se trata es de ver de qué manera consideran que se encuentre previsto en la ley el tema de su derecho a recibir la educación en las universidades. En este caso, la propuesta de la ley maneja que tiene que ser conforme a sus usos y costumbres, respetando sus tradiciones, su forma de organización, que se les imparta en la lengua materna, como también en este caso que se cuide esa diversidad de culturas. Nayarit está compuesto por cuatro pueblos originarios, los cuatro tienen que tener respeto y su preservación. Así que, esos temas son los que vendrían a explicarse en la siguiente etapa que es la etapa informativa. La siguiente etapa le correspondería directamente a cada una de las comunidades a atenderla. Se le denomina como etapa deliberativa. Deliberar es discutirlo, platicarlo. En este caso, conforme a sus propias reglas en cada una de las asambleas de cada comunidad, les invitaremos a que ustedes como representantes lleven el mensaje, lo expliquen ante la comunidad y de esa manera puedan analizar las propuestas que pudieran salir de la comunidad o si están de acuerdo o no con las que van en las iniciativas que presentaron los diputados del Congreso. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Ok, perfecto. Por otra parte, tenemos la etapa vamos a darle la chance al traductor para que explique Nayel. Bueno, vamos a darle y esta te decía, acción te pongo, antes de que las, que te acercer, y así, yo, y ya te acercer, 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 Adiós, han sido un hijo de los padres, como se llamaba a sus espíritus, sino que estaba de acuerdo con la gente, porque el hijo de los padres te ayudó a pedirle a sus espíritas. Esa le dijo que el hijo de los padres Les acabo de explicar ahorita la consulta de los pueblos indígenas, que son cinco etapas, que por parte del gobierno ya está interesando por los pueblos originarios o comunidades indígenas, como lo queramos llamar. Ya les acabo yo de decir cuáles son las primeras etapas, como íbamos diciendo aquí, ya les informaron cuál es la primera etapa, la segunda etapa, la tercera, la cuarta, la quinta. Y de acuerdo, conforme van avanzando, vamos haciendo la primera etapa. Ya vamos de acuerdo con la primera etapa, conseguimos la siguiente y así. Esto es lo que yo he explicado, para que no haya entendido, es de acuerdo con lo que van explicando hasta dónde llegó. Y ya luego el resto, también si lo puedo explicar, pero ya es de acuerdo, que depende de aquí cómo van avanzando acá. A ver, en mexican, en cristiano, que toque seanta, o se, nica, como de chicozque, o anta, o se, o se comunidad. Más tacinta, o más tázpa, o nica, o sea, para en etapa informativa. Temen qipi in etapa informativa. Ten un qucan. Tentacu quilo. Un qan, un qan. ni iniciativas de en Tatuani, o sea, Tatuatuani, en gobernador, pues. ¿Cuáles son los diputados, los diputados, los diputados, para que los diputados se encuentren en donde todos los diputados son los diputados, para que los diputados son los diputados. Tichihuaz. Son las comunidades que檢���an migrantes de ville Jenhosa, Carrizal, Mesa de la Laguna San Diego Mesa Pamonestisque, Moeste ni personas nunca chantir Gracias también para agradecer la presencia de las autoridades de Mesa de las Arpas y de San Diego Alcalá Gracias por acompañarnos Disculpen la demora Ok Después de que ustedes en las comunidades analicen las iniciativas que los diputados presentaron entonces se les invitará a otra reunión para efectos de que nos puedan explicar sus posturas, si están de acuerdo con las iniciativas, si no están de acuerdo con las iniciativas o en todo caso, si de la propia comunidad surge una propuesta que podría ser muy particular de cada comunidad para definir cómo quieren ser representados y en todo caso, cómo quieren recibir la educación superior tanto ustedes como de sus hijos y nietos Ok Finalmente cumplida la etapa de consulta entonces se tendría que hacer reuniones para ver el cumplimiento de los acuerdos que se tomaron en la etapa consultiva para efectos de que se cumpla Lo más importante de este proceso de consulta es eso último Como tal no tiene caso que se realice todo este esfuerzo tanto por ustedes como por nosotros si no se toma en cuenta la opinión de ustedes Lo más importante de esto es su opinión pero para que puedan opinar necesitamos explicarles ampliamente el contenido de las iniciativas y por eso necesitamos su participación Para ello entonces tendríamos que ir definiendo momento a momento las fechas y las sedes para las siguientes etapas Entonces el siguiente punto que tendríamos que abordar en este caso sería la definición de la sede como también la fecha en la que podríamos realizar la siguiente etapa que es la informativa El Congreso no puede imponerla pero sí amablemente les ofreceríamos que y con el apoyo del gobernador tradicional y del comisario de bienes comunales si pudiera ser aquí en Santa Cruz o salvo que tengan alguna otra propuesta estamos para escucharlos Bien creo que ya estamos en lo que vamos a ingresar ya a la primera a desenvolver la primera etapa que es la de acuerdos previos en la que tenemos que definir si la sede es nuevamente aquí o si se procura otra Antes de eso sí quisiera decirles que este momento o esto es muy importante ¿Por qué es muy importante? aquí se hablaba de iniciativas de acciones afirmativas la primera acción afirmativa es la que dio por resultado que la compañera Alma sea regidora qué bueno que es regidora y qué bueno que es de Saicota y que ira en Santa Cruz eso es muy bueno pero bien ¿Qué es lo que tenemos por delante y qué nos pone qué nos pone o qué nos da la oportunidad de esa iniciativa? Sí bueno que encontremos una figura que represente los intereses de los pueblos indígenas que no represente los intereses de los partidos políticos que sea una propuesta de nosotros es una regidora para los pueblos o es un regidor o no sé qué se vaya a hacer si hombre o si mujer pero que definitivamente responda por los intereses de las comunidades y que eso hay que buscar qué bueno que ahorita dijo el compañero el compañero Manuel que finalmente si tenemos una propuesta esa se pudiera llevar a realizar porque sí no no es posible que haya personas de la comunidad que no sirvan a los intereses de la comunidad sino a los partidos políticos no que sirvan a los intereses de la comunidad que represente lo que la comunidad necesita y para eso sí cómo encontrar por ahí el mecanismo que si es por partidos políticos no que cada partido político presente su propuesta no que consulte a las comunidades a quién nos proponen pero que para cada partido político sea la misma persona para asegurar que sea la representación que las comunidades indígenas decidieron y que no represente los intereses de los partidos porque finalmente a quién tendrá que responder si la propone un partido político pues por encima de las comunidades a los intereses de los partidos y así es aunque no lo queramos entonces ver cuál es el tenemos que conocer qué dicen las iniciativas y la etapa deliberativa que es hasta la cuarta no una vez que nos entreguen en las comunidades tendremos que revisar tenemos que ver qué dice y no esperarnos hasta la fecha que se nos propone la etapa deliberativa una vez inmediatamente después que se hace que se da la teleinformativa que se nos ponen aquí en qué consisten las iniciativas bueno vamos a empezarnos a revisar en términos de fecha nosotros ya para ir a ir viendo qué es lo que tenemos que ir haciendo además nuestras distancias no están aquí tenemos que ir avanzando paso a paso y por lo mejor por anexo hablando de la comunidad indígena de Saicot pero sí tenemos que llamar de veras y ahí unirse unirse para que esa acción no deliberativa vuelvo a decir que bueno ya es un paso adelante tenemos una regidora de extracción indígena y que es de Saicota y divide aquí en Santa Cruz pero bueno eso lo podemos perfeccionar ya es un paso muy loable muy bueno sí pero tenemos que hacerlo cada vez mejor cada vez mejor que verdaderamente salga de la consulta a los pueblos originarios esa propuesta y a ver qué dicen qué dicen las iniciativas y cómo ahí cómo ahí lo podemos revisar cómo ahí lo podemos ver cómo ahí lo podemos incrustar o definitivamente Anselmo buscar una iniciativa propia tenemos un proceso encima y tenemos que ver las etapas para su cumplimiento esto tiene que realizarse antes que empiecen las próximas elecciones ¿por qué? porque ya vamos a tener definir alguien de nosotros y aparte tenemos un distrito indígena que también ya lo construimos con el INE ya hay esa acción informativa ¿sí? ya hay un distrito indígena que incluye a los municipios de Guajicol y Acaponeta y Rosa Morada y que tenemos que ver quién es el candidato quién pudiera representar otra vez los intereses de los pueblos originarios y ahí discúlpenme aunque no sea de pueblo originario pero pues aquí estoy metido más de 30 años algo se pegará seguramente pero entonces por ahí por ahí es cuestión de ir viendo el acceso perdón perdón la cuestión la cuestión de la de la educación universitaria primer reto garantizar el acceso a la educación superior primer reto o sea decimos queremos que la educación superior por los originarios sea en lengua indígena y ni siquiera tenemos garantizado el acceso a la educación superior que bueno por la gente de San Andrés Milpillas que ya va a tener la universidad allá pero seguimos nosotros y bueno y primero en términos de educación el bachillerato comunitario de Santa Cruz que ni siquiera a nivel medio superior tenemos y estamos hablando ya de educación superior o sea empezar por lo por lo de abajo para ir llegando a lo de arriba entonces son metas que tenemos que ir revisando y ir viendo para que se vayan se vayan cumpliendo si que se garantice pero pues si nos tenemos que ir a Tepic a estudiar la escuela pues vamos a seguir ganándonos igual quienes van a ir a la educación superior pues los que se la puedan pagar por los que puedan costearse allá en Tepic la manera de de sobrevivir ahí y que pues si está pesadito entonces primero la cuestión de cómo hacemos para garantizar el acceso a la educación superior de los pueblos originarios pero no allá en Tepic o yo no allá en Michoacán o yo no en el Salto Durango o allá en Chapingo no aquí aquí sería ese el tema sería ese cómo le vamos a ir haciendo por ahí bueno y pero verdad entonces vamos a ver eso también va a ser muy parte de nosotros porque tenemos que revisar y como dijo como dijo el compañero Alejandro Manuel no se me da todavía esa cuestión nos ocupamos por ahí gafets sí para dirigirnos o sea qué bueno que estamos aquí qué bueno que nos toca esto y a todos nos toca y lo qué bueno que ya nos dieron qué bueno que ya nos dieron la oportunidad de hablar pues ahora que nos aguanten ¿no? sí pues de ir de ir de ir caminando por ahí de ir dando esos pasos y seguramente no lo vamos a soltar ya no lo pusieron en la mano pues es de nosotros es de nosotros y de aquí saca ojalá que lleguemos a esa propuesta vuelvo a decir de regidor de diputado pero propuesta de quién de los pueblos originarios no de los partidos políticos ¿sí? entonces y qué bueno que logremos el acceso a la educación superior y vuelvo a decir la educación superior dentro de los pueblos originarios ya hay en la mesa del Nayar ya va en San Andrés pero pues todavía para nosotros ir a la mesa del Nayar pues todavía nos cuesta o ir a San Andrés pues todavía queremos algo más próximo pienso y que por ahí tendremos que construirlo por eso es muy importante es muy importante este camino este camino este recorrido que hoy vamos a empezar que hoy estamos iniciando y que seguramente tendremos aquí nos dice la etapa ya de seguimiento de acuerdos 19 al 19 de septiembre en adelante entonces los acuerdos tienen que reflejarse yo creo en el Congreso sometiéndose a consideración esa ya es la etapa final ya cuando se plasmen ahí como acuerdo y que salga en el diario oficial del Estado ¿sí? del periodo que salga del Estado bueno pues gracias pero eso es entonces antes de tomar este ya ahora sí los acuerdos que decía él si continuamos aquí y proponemos fecha ya bueno someterlo a la conciencia de ustedes creo que en lo personal como dice Manuel como dice el compañero Manuel ya no ya no se va a olvidar lo prometo de aquí a que salgamos nada más lo voy a poner no ya sí te tengo Manuel pero no sale pero sale pero bien este creo que bueno finalmente nosotros o yo en la encomienda que tengo hasta el 6 de diciembre cuando es como termino ya esta encomienda como comisariado pues aquí estamos al frente y por nuestra parte o por mi parte no hay ningún problema yo le preguntaría a los comuneros y a los que son comuneros porque son aunque no estén en la asamblea si son si son de acuerdo en que sigamos aquí pero bueno les toca poner la consideración a Manuel y creo que por nosotros no hay problema le seguimos haciendo la lucha aquí muchas gracias maestro Anselmo si pudiera apoyarnos a traducir a ver mexican ten quien es quien es y todo acciones afirmativas quien más tiene ten yes acciones afirmativas otro que no sea mexican pues que es acción afirmativa que será acción afirmativa que es aquí lo dijo muchas veces lo repitió el maestro acciones afirmativas porque aquí comentaron una parte de acciones afirmativas pero lo que nos interesa ahorita a nosotros es es lo que acá este el maestro José Luis decía decía que que si se va a hacer aquí la reunión otra vez o otro lado como la ven ustedes ya le pregunté a los compañeros hace rato esa pregunta les hice si me lo permitiera gracias por su comentario que es muy valioso sabemos sabemos los retos que puede haber para muchas comunidades pero en este caso les pedimos su apoyo para que se pongan de acuerdo para definir si esta pudiera ser la mejor sede si no para todos para la mayoría porque sabemos que algunos van a tener un poco más de dificultades que otros como para poder llegar pero en ese caso es una propuesta si en todo caso la asamblea considerara que fuera otra sede el congreso estaría gustoso de ir a la sede que nos comenten pero si se les facilitaran esta sede estaría perfecto digo o como ustedes lo definen si gustan también para comentarles este proceso de consulta es en todo el estado ya lo comentábamos que tiene que ver con la representación de los cuatro pueblos que se encuentran en el estado de Nayarit así que como vinimos aquí al municipio de Acaponeta hemos estado yendo al municipio de Nayar a diferentes sedes como también tienen que participar las personas indígenas de Rosa Morada de Santiago de Santa María del Oro del propio Tepic como también del municipio de La Yesca así que la propuesta es de que como son sedes regionales sea en puntos que se les facilite reitero si no a todos a la mayoría para que pueda ser lo más accesible para la mayoría digo algunos sé que van a tener que hacer un poco más de esfuerzo que otros y se los agradecemos sin duda es es formidable el esfuerzo que están haciendo pero necesitamos definirlo por eso un punto que sea intermedio que sea accesible para para la mayoría alguien quiere hacer alguna participación respecto a la propuesta y otra vez creo que es es bien importante lo que estamos por construir se nos está dando esa oportunidad de que construyamos esto y creo que bueno ustedes saben tengo la representación aquí pero no vivo aquí y sin embargo sí considero que esta puede ser la sede que pudiéramos seguir para construir un camino que nos puede llegar a hacer cuestiones únicas o sea sí está retirado pero sí es un punto intermedio entre San Blasito entre las arpas entre paredes y vuelvo a decir estamos por construir un camino para nosotros para los pueblos originarios de la región entonces yo sí lo vería como un espacio en el cual pudiéramos seguirnos reuniendo si ustedes son de acuerdo aquí le pregunto a la gente del naranjo compañero de las cebollas que a ver las cebollas aunque ya pertenece a Guajicori ya pertenece a Guajicori ya no pertenece a Caponeta y estamos bueno sí en términos de educación superior bueno a lo mejor les queda accesible porque tenemos un camino aquí la cuestión pudiéramos llegar inclusive a caballo de allá hacia acá y habilitando ese camino pues más la gente de la Zaharpa la gente de paredes pues creo que que sería hacia acá igual por la gente de San Bacito vuelvo a decirles estamos por construir estamos por construir de alguna manera mucho de nuestro futuro en cuanto a las representaciones acabamos de venir del estado de Oaxaca acabamos de venir del estado de Oaxaca porque pudiera inclusive si de repente a los intereses de la comunidad o de las comunidades les se le quedaran esa forma de gobierno imagínense allá casi cada comunidad cada comunidad es un municipio sí cada comunidad es un municipio allá donde los presidentes municipales no tienen sueldo allá donde un presidente municipal gana lo que ganan aquí 300 pesos de jornalero allá un presidente municipal no es presidente municipal por partidos políticos es una encomienda que le da el pueblo como ustedes escogen a los jueces sí o como escogen a los gobernadores allá entonces es un servicio que se presta al pueblo y no se presta por dinero sí pero se puede llegar en la autonomía de los pueblos originarios hasta ese tipo de momentos tenemos por ahí una iniciativa ya en el congreso en el congreso federal de una modificación a la constitución de más de 15 artículos que desgraciadamente no se ha llevado a cabo pero que es bien importante ¿por qué? porque nos asegura los recursos para el desarrollo de las comunidades ¿sí? de ya no andar viendo que si en la presidencia les alcanza o no les alcanza el presupuesto ¿no? porque ya la comunidad se le otorgaría su propio presupuesto así como hoy se nos va a otorgar el camino para los el presupuesto para los caminos artesanales a través del gobernador así todo lo demás hasta allá pudiéramos llegar por eso si es importante que ir construyendo ese camino de alguna manera de autonomía ¿sí? de autonomía y que vuelvo a decir de nosotros mismos bueno de ustedes porque ya de aquí de repente me corren ¿sí? este ir construyendo ya sí o dando solución a sus necesidades como pueblos originales o sea todo eso entonces sí pienso que desde aquí podemos ir dando identidad desde aquí podemos irnos uniendo sobre todo las comunidades del municipio de Acaponeta para lograr en un primer momento la regiduría que represente a los intereses de los pueblos originarios del municipio de Acaponeta ¿sí? con una primera y después ¿cómo nos organizamos con los demás municipios de Guajicoli y de Rosa Morada para construir la diputación que vuelva la diputación de los pueblos originarios o sea estamos en ese marco se nos está presentando esa posibilidad ¿sí? y que nosotros la construyamos no que nos la vengan imponer de fuera entonces sí creo que para yo lo voy a decir como que de aquí le vayamos dando seguimiento a ese tipo de situaciones y que bueno tengamos que ir haciendo algún esfuerzo ahorita hablar con Manuel si ya no me equivoqué ¿sí? que hay cosas que nos fallaron hablábamos de comida eso es lo primero que pensamos que vamos a tener hambre ¿verdad? pero se nos olvidó cómo le hacemos para que lleguen las personas hasta aquí se nos quedó el juez de Carrizal en la Caponeta y no sé dónde han quedado más por cuestiones de que no previmos las situaciones de cómo llegamos y que ya el juez de Carrizal porque ya hizo todo el recorrido desde Carrizal a la Caponeta y pues fue un desperdicio porque pues allá se quedó sí y que aquí no veo ¿vieron las arpas? ¿ya hay gente de las arpas aquí? casi ni veo bueno así ya ya la reconocí este de gente de Parés pues no pero bien entonces entonces yo sí considero si ustedes piensan una cosa diferente pero de aquí podemos empezar y de aquí podemos ir construyendo y revisando cada una de las cosas ¿sí? entonces primero la serie y después la fecha muchísimas gracias si gusta explicar bueno múl de aquí Múl de aquí múl de aquí ayúl sáhthaka y púl de aquí ya tajá tazere hasta wá ni ya tu pás ayá se ya múl de aquí te apoya te ní ya santa cruz La riza que, tú vas a decir que es tan chingada, que tú no tienes que ir a la gente, que es tan chingada, que es tan chingada, que es más chingada. Tú puedes ver que es tan chingada, que es tan chingada, que es tan chingada, que es tan chingada. Y luego, Y ya no, 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 no. Si maciquita no, no, no. Y ya está ahí. Pero, eso es lo que está. No. No, no, no. No, 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 no. Lo que le estoy diciendo, estamos poniéndonos de acuerdo que si vamos poniéndonos de acuerdo cuándo vamos a hacer la próxima reunión y si no nos ponemos de acuerdo qué lugar definir la próxima reunión, si no definimos ese acuerdo en dónde, pues no podemos avanzar con los temas que vienen, primeramente vamos a ver, estamos de acuerdo para la próxima reunión que se haga aquí, es un lugar, para mí es un lugar centrado, que a lo mejor a la laguna me viento dos horas, a Icote me viento otras tres horas, o San Bresito me viento cuatro horas caminando, seis horas, depende, y quizás acá del Naranjo en carro serán unas dos horas o no sé, pero es de acuerdo, por ejemplo también les pido, cómo nos vamos a trasladar si hay un apoyo, hay un recurso o no sé, o sea que estamos para preguntar, que no nos quedemos callados hay esa oportunidad ahorita que tenemos, que nos están consultando los pueblos originarios tenemos ese derecho que no nos han dado saber años atrás, como pueblos originarios tenemos el derecho y libre de terminar como nosotros queramos, nosotros los pueblos originarios decidimos como lo acaba de decir acá el profesor Luis, no que determinen la gente que viene de otros lados tenemos que definir nosotros mismos, si nosotros no nos respetamos, no definimos entonces, pues no, va a venir otra gente y va a meterse en nuestras casas, así de sencillo lo que interesa es poner la fecha, si están de acuerdo, qué día hacemos, si están de acuerdo que la próxima reunión se haga aquí o no gracias si alguien quisiera hacer una participación si alguien es este, miren compañeros esta estas reuniones o este proceso me estaba acordando ahorita que nos faltan está muy separado, no los pueblos que están por aquel lado está ante Chalote está acá Rizales, Cañones no sé si se le tomó en cuenta a esa persona porque tenemos un pueblo originario que viene siendo Tecalote entonces, es muy importante quien estaba coordinando aquí que se le tome también en cuenta aquellos pueblos aquí a localidades en cuestión de yo como autoridad también estoy de acuerdo que sea aquí que sea aquí la sede de todas las etapas, de todas las reuniones nada más pedirle de favor que también que invitar a aquellos pueblitos que están por aquel lado invitarlos, si no pueden por por la distancia, no? y por ahorita por el camino por el temporal de lluvia, pero al menos invitárselo para que se le tome en cuenta a estos procesos ¿por qué les comento eso? retrocediendo o saliéndome un poquito en cuestión de de esa demarcación nosotros cuando estuvimos en el en la en la reunión con el INE para ver la situación del del de la distrito electoral Guajicori Caponeta y Rosa Morada nosotros en este caso yo mencionaba no? de por qué aquel lado no se le pone una en cuestión de una no de marcación sino un una una casilla para que no vengan hasta porque creo que dan vuelta hasta acá no para venir a votar o no entonces entonces no se pudo nada más el proceso ese la consulta era sobre el distrito si igual pero eso más adelante lo vamos a ver en las en las siguientes etapas no? de el por qué yo sí estoy de acuerdo también que la la demarcación sea de de pueblos originarios de esta demarcación si porque esta demarcación se va hasta el Cerro Bola hasta la Bayona por allá está muy 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 extensa hasta allá y hicieron un ellos mismos el INE hizo una un proceso o hizo ese esa limitación no? sin tomar en cuenta al aquí a las comunidades indígenas no? a los pueblos originarios entonces es muy importante que más adelantito veamos eso también sería todo gracias respecto al tema de la invitación a las comunidades a participar en este proceso de consulta nosotros tenemos un enlace que nos ha apoyado a llevar las invitaciones digo por no decir que la mayoría o la totalidad de los que se encuentran presentes tuvieron contacto con él y recibieron la invitación de su parte en este caso si hay alguna comunidad que se nos pudo haber pasado digo podrían comentarnos al respecto me está comentando ahorita la licenciada Nereida que si se le invitó a la comunidad de Tesalote y también a la autoridad del Carrizal pero pues ellos no pudieron venir por lo que ya nos comentaban digo lo tenemos muy presente en el caso del cañón también se le invitó pero si en este caso no llegaron pues bueno sabemos las dificultades que puede haber por el tema de clima las distancias y sabemos que es un reto digo es un reto para el congreso como para ustedes como también para las otras autoridades que han sido invitadas a conyugar con el congreso para lograr este proceso pero en este caso se verá la manera de de trabajar este tema para que podamos hacer que la gente pueda arribar a la siguiente asamblea si gustan el nombre del enlace si no lo tienen presente en este momento todavía se llama Alejandro Gutiérrez de la Cruz él es residente de aquí de la comunidad de Santa Cruz para nosotros era muy importante que residiera en esta propuesta de sede por lo mismo de que es un punto estratégico y así se podía comunicar con las demás comunidades pero bueno ¿podría comentar? a ver lo voy a hacer en español porque bueno no sé si de acuerdo si lo pueden ya si lo pueden si perfecto entonces antes de pasar al siguiente paso entonces se les pregunta ¿están de acuerdo o tienen alguna propuesta para efectos de que sea la sede de las siguientes etapas primeramente la etapa informativa a Santa Cruz ¿están de acuerdo? ¿podrían levantar la mano quienes estén de acuerdo? muchísimas gracias ok ¿gusta hacer un comentario maestro Hacelmo? ok muy bien respecto a las fechas en la propuesta que trae el congreso se proponía que la etapa informativa se realizara del 3 al 17 de agosto pero también les queremos comentar lo siguiente junto con la sede de Santa Cruz hay otras ocho sedes propuestas así que nosotros como congreso tenemos que visitarlas todas y sabemos lo que significa ¿no? tenemos que trasladarnos tenemos que organizar tenemos que ponernos de acuerdo con las autoridades convocarlos a todos ustedes va a ser un reto muy importante para el congreso llevar esta primera etapa a mejores resultados para poder lograr las demás etapas el congreso les proponen hay tres fechas disponibles y queríamos ver si estaban de acuerdo en alguna de ellas una es el viernes 4 de agosto otra es el sábado 5 de agosto otra es el sábado 12 de agosto salvo su buena opinión ¿estarían de acuerdo en alguna de estas fechas? si si se les quedaron presentes perdón por hacer si no se preocupe adelante si les quedó presente las fechas disponibles 4 de agosto 5 de agosto ¿cuál es la siguiente? 12 de agosto y se les proponen esas tres porque tenemos que cuadrarlas con los demás vamos de nuevo 4 de agosto 5 de agosto y 12 de agosto de esas tres ¿cuál? 12 de agosto no está muy cerca del 15 el 15 de agosto hay aquí en la comunidad la cuestión de la visita de la de la virgen o sea 4 4 4 o 5 de agosto 4 es viernes 5 sábado 5 de agosto levanten la mano perdón por el atrevimiento levanten la mano los que estén de acuerdo que sea el 5 de agosto ¿podrían dejar la mano arriba para dejar evidencia? por favor perfecto muchísimas gracias 5 de agosto ok bien abusando todavía de que aquí tengo el micrófono este ya llegamos al acuerdo de que la próxima es el 5 de agosto bien pero en un momento a esta primera a esta primera etapa o a esta primera reunión estaban convocados solo autoridades yo no sé vaya a ser si bien se vaya a seguir el mismo mecanismo pero si tenemos nosotros cada uno la encomienda de lo que de lo que escuchamos debemos irlo compartiendo con los demás compañeros en cada uno de los anexos o en cada una de las localidades para que ya sepamos que es lo que se está haciendo que es a lo que queremos llegar si no conocemos a plenitud las iniciativas todavía pues no las hemos leído no las han presentado entonces nos las van a presentar pero si tenemos que ir trabajando con los demás compañeros en cada uno de los anexos en cada una de las localidades ¿cómo le vamos a hacer? pues eso ahí ya depende de cada una de las autoridades de los anexos cómo van a conocer esto pero si es una responsabilidad que ya nos vamos a estar empezando a llevar y que la tenemos que trabajar tiene que vuelvo a decir es en nosotros ya ya nos la pusieron aquí la tenemos que agarrar tenemos que agarrar para adelante hasta que logremos que se haga realidad bien muchísimas gracias ok entonces quedamos definidos sería el sábado 5 de agosto en la comunidad de Santa Cruz la realización de la asamblea de carácter informativa donde se desexplicará el contenido de las iniciativas como también el de una sentencia del tribunal electoral donde algunos otros compañeros personas indígenas lograron impulsar ese tema de las acciones afirmativas y de la representación ante los ayuntamientos que tengan población indígena muy bien por otra parte también vale la pena comentarles que de los documentos que se han estado aprobando en el congreso para poder trabajar el proceso de consulta se han realizado traducciones en las diferentes lenguas en este caso en este momento solamente traemos en lengua mexican pero para la próxima asamblea les traeremos en las tres lenguas ODAM mexican y nayeri para efectos de que puedan disponer de ellas y puedan leerlas si saben si saben leer o en todo caso para que nos apoyen en sus comunidades para efectos de los que sepan leerlo puedan explicarlo a los demás también tenemos copias en español para quienes puedan leerlo en español también para que se puedan llevar una copia así que al final de la reunión con confianza pueden pasar a la mesa de atrás para que se les pueda entregar una copia ok entonces cumplido el objetivo central de la reunión queremos agradecerles su participación queremos abrir el micrófono a las personas que se encuentran presentes para ver si quieren hacer algún comentario si tienen alguna opinión si tienen alguna queja digo a lo mejor y estamos cometiendo errores en la explicación y nosotros queremos aprovecharlo para que nos den la oportunidad de mejorar para la siguiente oportunidad que vengamos a visitarlo alguien si gusta usar el micrófono todos mis amigos compañeros venimos a acompañarlos por acá esta reunión muy importante a lo que se está hablando aquí en esta asamblea para mí pues hoy todo muy bien me caen bien todos esos acuerdos que están tomando ahorita porque es muy importante para mí y para todos y para nuestros hijos y nietos que vienen entonces pues aquí estamos haciendo la lucha nosotros somos representantes yo vengo de la comunidad de Naranjo municipio de Copaneta gobernador tradicional Audam muchísimas gracias ¿alguien más que quisiera utilizar el micrófono? se pasaban dos cosas ahorita que le dieron el micrófono al gobernador del Naranjo dentro de los catálogos de pueblos originarios que hicimos en meses pasados en el INPI se dieron de alta dos pueblos originarios más que no estaban considerados el caso el caso de la de las mesitas y el caso de la lagunita que pertenecen al ejido del recodo entonces es cuestión de que los invitemos porque ya en el catálogo los propusimos ya se aceptaron como parte como pueblos originarios y este y si es importante si queremos construir ese camino de pueblos originarios pues que se ingresen ya a este seguimiento a este camino a ambas a ambas localidades del ejido del recodo si en la construcción del plan de justicia de los pueblos originarios a mi hay una cosa que me ha gustado mucho y es que el diálogo como lo menciona el licenciado Adelvo Regino que es el este no recuerdo la cuestión del nombramiento pero que tiene el nombramiento más grande entre los pueblos originarios al nivel al nivel director a nivel nacional ha hecho énfasis o sea ha hecho mención de algo muy importante ahorita la relación entre gobiernos es de gobierno a gobierno del gobierno federal a los gobiernos a los gobiernos este de los pueblos originarios una relación de igualdad no de rechazo en ese sentido en ese sentido la comunidad indígena de Saicota ha tenido bien ha tenido bien a nombrar a su propio gobernador si y hacerlo en ese plano de autonomía manejábamos en esas reuniones de la construcción del plan de justicia que no se le pediría autorización a ninguna institución porque finalmente estábamos en una relación de igual a igual de gobierno a gobierno entonces en el marco de autonomía de los pueblos originarios si me permito presentarles al gobernador tradicional de la comunidad indígena de Saicota Fernando Lemus Juárez Fernando ¿te puedes poner para el pie por favor? si si entonces es decisión de la comunidad indígena de Saicota tener su propio gobernador y lo ponemos a su consideración ya hoy ya oficialmente se lo estamos presentando es el gobernador de toda la comunidad luego por ahí trabajaremos algún tema acerca de lo que digamos de esto del cuerpo del cuerpo de ancianos ahorita hay un cuerpo de ancianos de la localidad de Saicota pero si es si es gobernador de la comunidad de Saicota y anexos pues necesariamente tendrá que ver los ancianos los mayores de los demás anexos ¿para qué? para entonces estar representados ahí y buscar un camino entonces en ese marco de autonomía les presentamos al compañero Fernando como gobernador tradicional de la comunidad indígena de Saicota y sus anexos bueno ya se están concretando cosas solamente quiero darle la lectura de las localidades o comunidades invitadas a esta reunión de San Blasito está la comunidad indígena de San Blasito con su gobernador y su autoridad correspondiente que son jueces de auxiliar municipal está considerado petates también como comunidad originaria y las que están acá por abajo donde de Paloma Nueva Reforma que están viviendo también indígenas ahí y para que vinieran a esta reunión también ya no supe yo si salieron oficios de invitación a esas localidades pero en el caso de la comunidad indígena de Saicota es precisamente la cabecera municipal que digo comunal que es Saicota donde ya presentaron ahorita el gobernador Fernando Lemos Juárez y Carrizal de Chalotes Cañones y este no sé Zacatecas viene también pero todas esas localidades deben estar aquí lo demás Carrizal es una localidad las demás son rancherías pero sí tienen asentamientos de pueblos originarios y también están convocados aquí ¿para qué? porque es un derecho de nosotros los pueblos de las personas estar informados también se invitó a Mesa de la Laguna se invitó a ¿cómo se llama? Mesa de las Arpas se consideró también el paredes los que están ahí más cerca más cerca hasta acá también se invitó a las Cebollitas que está de de San Diego Naranjo arriba digo porque forzosamente van a bajar a San Diego Naranjo para para ir a Caponeta o para venir para acá porque estaba considerando dice a San Andrés y está muy remoto dice San Andrés se invitó también está invitado ahí también de como un anexo del Ejido Naranjo el el Vigal también debía estar aquí el Vigal este en el y parte de la comunidad de Saicota está las Higueras está este el Carrizo está el Oro está San Diego de Alcalá está Mesa de Pedro y Pablo a veces no se pasa algún otro pero esas son las localidades o las personas que deben estar aquí porque en cada una de ellas tiene cuando menos un juez auxiliar donde hay gobernador principalmente San Pedro de Honor creo que no sé si salió no salió entonces debe estar también San Pedro de Honor porque es parte de de San Blasito en cada una de ellas hay una figura de autoridad en el caso de Saicota bueno ya está el gobernador y está el juez auxiliar en el caso de Santa Cruz está el gobernador y está este también juez auxiliar y el y el presidente del comisariado es de Saicota de la comunidad indígena de Saicota pero por la figura de las reuniones y por la estrategia se hacen aquí pero es de Saicota el presidente este ay perdón ahí a lo mejor vale la pena como evaluar más o menos qué tanto fuimos efectivos o qué tanto nos faltó para esta primera reunión por ejemplo este el el responsable de enlace si debía debía de 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 a la mejor tener la oportunidad de llevar cuando menos los oficios si no están aquí algunos pueblos es porque no hubo la mejor la invitación de parte del congreso entonces toda esta parte tenemos que como evaluarlo para que la siguiente etapa si esté en completo si esté en completo aquí llevamos dos acuerdos pero bien bien firmes lugar donde se va a seguir haciendo las reuniones y la fecha la siguiente etapa es importante porque es importante hace rato yo le decía le decía qué son las acciones afirmativas la mayoría no sabe qué es una acción afirmativa el licenciado le dijo es una medida qué es medida medida de maíz o una cosa o sea o metros kilómetros o agua vamos a lo miden agua en un balde qué es medida esas son hace rato le dije pregunten lo que ustedes no le entiendan muy bien así se van a ir a lo mejor la siguiente etapa se va a aclarar un poco pero dijo José Luis vayamos trabajando vayamos construyendo en el interior de nuestras comunidades pero cómo lo vamos a hacer si hay algunas no informaciones correctamente esta reunión es para que pregunten también dijo acá comisariado la compañera está regidora cómo llegó esa regiduría llegó aquí en la comunidad de Saicota no había habido ningún regidor indígena había habido allá en cómo se llama en la comunidad indígena también Sayulita Sayulilla que es como indígena pero no es pero ahí había un representante de indígena como regidor pero para acá no se está llevando esta reunión se está llevando este trabajo porque otros equipos de comunidades le hemos entrado cómo se llama pelea no verdad se ha llevado a la reclamación de los derechos de los pueblos con la famosa acciones afirmativas pero que es acción afirmativa una acción es que digamos a ver vamos a trabajar pónganse en acción agarren la pala agarren esto vamos a hacer cuamil este afilen el machete muévanse esa es una esa es la acción de accionar porque le pedimos nosotros entonces a alguien acción porque él se accionara con respecto a los pueblos por qué medida la medida es que todo lo que estamos aquí tenemos derecho a participar pero cuál es la medida de participación cómo tenemos que participar eso lo hicimos nosotros con fundamentos jurídicos demandamos a alguien para que pudiera salir una regidora para que pudieran tomar en cuenta a un indígena del pueblo originario de Acaponeta y obligamos a los partidos a todos y los que están en coalición también dijimos en Acaponeta debe de salir un regidor indígena por eso el PAN por eso el PRI el PRD que estaban en coalición estuvieron obligados si no estaban si no hubieran puesto un indígena que tenía que pasar tenían que darle para abajo su propuesta ¿por qué? porque estaban pasando estaban cometiendo un delito por no considerar a un indígena ¿por qué? porque ya estaba nuestro trabajo metido en el IEN en Instituto Estatal Electoral bueno pues si ya está entonces ¿por qué estamos preguntando aquí por qué vamos a esas medidas que se habla por la siguiente etapa vamos a hablar qué es una medida cómo está planteada la medida por eso es importante que todos los que no están ustedes van a ser portavoz para que en la siguiente reunión si se vengan las autoridades que no están aquí que no se quede Carrizal que no se quede no sé si Paredes no vino de Chalotes ahí estaba viendo parece que no está Chalote todos esos deben estar porque deben saber qué son las acciones afirmativas o por qué ahora como es un trabajo no del Congreso no del IEN es un trabajo de un grupo de personas que se que se trabajó en ese grupo bueno pues ahí estaba yo también y ahora nuestros diputados tomaron esa ese reclamo ese sentir de la gente y también el IEN tomó ese sentir de la gente y ya lo propuso como una acción afirmativa dentro del del IEN y ahora en el Congreso para qué es eso para que ya no estemos metiendo reclamaciones por por este por vía jurídica ahora se va a legislar eso es lo que se ha estado reclamando el Congreso ya lo tomó para legislar yo ya no voy a decir más porque en la otra etapa viene qué es lo que se está considerando qué es una parte ya lo dijo aquí Manuel una parte ya dijo el gobernador que ya metió una iniciativa una iniciativa que en el plan de justicia se está pidiendo en el plan de justicia José Luis y acá este Leonel se dan cuenta de que la educación de los pueblos debe ser intercultural qué será eso cómo se come qué es intercultural intercultural es de que se respeten todas las culturas en las instituciones educativas desde inicial hasta nivel superior que nuestra lengua ya no se vaya a morir nuestra cultura tampoco se vaya a acabar por eso tienen que trabajar en las instituciones educativas hasta nivel superior porque ya en la secundaria ya no querían saber nada de pueblos originarios de cultura ah no pues ahora si se va a trabajar por iniciativa pero no es porque porque pobrecito dijo el gobernador se está perdiendo su cultura no porque está un reclamo en el plan de justicia y ese plan de justicia no puede no puede concretarse si no hay una iniciativa ya sea de gobierno o de los diputados ahí va a aterrizar y bueno la última la última parte es donde ya se va a concretar ojalá y tengamos un feliz término en esos pasos entonces yo creo que es importante que que si vengan escuchen pongan atención pregunten sobre todo pregunten sobre todo porque porque si se han estado haciendo trabajo este que bien nosotros yo le decía a José Luis que en el plan de justicia no nos no nos querían aceptar nosotros como pueblo mexican ahí está este Leónel nada más que el Nayari que el Odan y este y el Virrarica y nosotros hasta les voy a decir los derechos humanos que pasó con nuestra cultura por qué no están hacia un lado si también somos pueblos aquí está el pueblo la venida del presidente de la república San Andrés no fue por el tema Odan fue por el tema mexican porque porque nosotros le refutamos allá que somos pueblos y tenemos derecho también igual que a todos los demás pueblos de pertenecer a ese plan de justicia y a todo lo que se está hablando ya ahorita acá yo creo que es un trabajo que si vale la pena no echarlo a la borda hay que macizarlo y hay que seguirle trabajando muchas gracias gracias para el coordinador el coordinador este aquí la comunidad indígena de San Blasito cuenta también con varios anexos donde no fueron tomados en cuenta para estas etapas que viene siendo Motaje San Pedro y las dos palomas Paloma Primera y Paloma Nueva Reforma que también tienen también hay personas indígenas este me gustaría que también se tomaran en cuenta para las siguientes etapas claro que sí tomaremos nota algún comentario de los participantes si no para efectos de poder dar por terminada la reunión si bueno voy a dirigir unas palabras en mi lengua materna que realmente para los que entienden el mexicanero bueno pues sepan lo que voy a comentar acerca del del tema que se está hablando el día de hoy bueno dios mientras estamos en el mejuante de los que no dicen acá escrito de gobierno del estado este tejuante te sentimos el cual de que me juante ni es que en el tejuante porque te maten más de lo que me juante te tiene me juan escrito ni maquil esta etapa de los matakestías en cada sede de el temón de checosque por eso escrito de igual cual ni es pantí de lo que escrito ya nunca sea gobernador saicota campamonet ser personas de cada sede para y el consejo de gobierno tradicional a nivel comunidad aquí tejuante escrito pues no ni sentimos a la laguna por eso ni está que estoy escrito porque ya se enteró a mo cual de que te pelotica y tú estás de tejuante ya vamos a que sal mía ya un pa pinescuela campamonestil ni familias ya monta que sal mexicanero aquí no escrito mone que y es que familia que entender que está que está secuado no bonito que esa vez cuando ni reunión en México te pi campan mi tarol ni ta que te pito porque ni no está pero escrito mone que mostre tanto en hogdan tanto en nayary y huirarica porque escrito ni nago más igualme del estado nayarí durango y jalisco es lo que más tiene que el escrito que mam o ta que eso mam o esto porque ya por lo que no tanto yo pienso compañero de que estas reuniones son muy interesantes a lo mejor para muchos decía el comisariado a lo mejor para muchos venimos a escuchar e irnos y sin tomar en cuenta estas reuniones son muy interesantes para todos no nomás para nosotros indígenas también para los mestizos que viven dentro de nuestro comisario indígena decía hace rato el comisariado yo soy de fuera soy de otro estado pero bueno es comunero es comisariado y pues gracias a él que nos está apoyando también y todos necesitamos sentirnos si yo soy mestizo pero estoy con los indígenas me siento pues también como indígena porque estoy con ellos entonces entre todos vamos a hacer el esfuerzo de que esto haya buenos resultados también quiero comentarles como parte de los costumbres el rescate de lo que se ha perdido yo nada más como por ejemplo el comisariado de bienes comunales hace muchos años tenía como unos 6 7 años se hacían las reuniones en la cabecera principal que saicota se nombraba el comisariado por usos y costumbres no por planilla como lo hace ahora la Procuraduría Agraria pues entonces si en verdad queremos rescatar lo nuestro lo que nuestros antepasados hacían yo creo que mi pregunta es ante el congreso del estado si procede que nosotros hagamos ese nombramiento como lo hacían ante los señores o a lo mejor estoy en un error yo pero para mí esos los usos y costumbres que se tomaban en la cabecera principal de nuestra comunidad no había planillas como lo hay ahora entonces yo pienso que esa es la parte que nosotros tenemos que ir viendo como pueblos originarios ser un pueblo originario presentar lo que antes se hacía bueno pues vamos continuando con eso el día de hoy en el proceso de las reuniones ir viendo esos temas ir acordándolos y asentándolos bajo unos documentos porque las palabras se los lleva el viento entonces necesitamos ir afirmando las cosas decía el profesor Anselmo las acciones afirmativas vámonos demostrando con hechos para que esto no se nos olvide y yo nada más con eso participo que esto no decía el comisariado que no sea en vano esto entonces yo creo que con participación eso es para que todos los que saben hablar mexicanero si entendieron lo que dije no entendieron pero me refiero a las posturas de las personas en las comunidades muchas gracias bien este primero darle las gracias aquí al equipo del del congreso tuvimos una reunión a la avenida de Oaxaca cuando vimos la cuestión del enlace quisimos retomar la cuestión de lo que son los pueblos originarios ustedes de pueblos originarios tienen la figura del gobernador tradicional y alrededor del gobernador tradicional están los alguaciles que son las personas de llevar las encomiendas a los diferentes lugares entonces le pedimos que si había que nombrar un enlace a ellos pues se tomara en cuenta la estructura de los gobiernos a nivel local como son la cuestión de los alguaciles y por esa cuestión este bueno el compañero Alejandro porque vimos los enlaces de los alguaciles del gobernador y pues no en ese momento no retomaron la encomienda entonces se procedió a ver los alguaciles del juez y fue de los alguaciles del juez cuando se encontró al equipo del congreso y lo aceptaron en esa función creo que a la mayoría de las personas a lo que decía Anselmo los que venían nombrados porque también revisamos la lista de las autoridades en cada uno de los anexos y se les envió la invitación personalizada y se hizo llegar si no escucharon el juez de Carrizal no está aquí porque si nos falló la cuestión del transporte o como le hacemos el juez de Carrizal se quedó en Acaponeta posiblemente el juez de Techalote pues no pudo llegar por cuestiones de tiempo o por cuestiones también de transporte pero bien una cuestión o la cuestión es en la medida que hagamos las cosas nuestras que las sintamos como de nosotros en esa manera vamos a ir respondiendo a la próxima a la próxima reunión a la próxima etapa no vamos a venir a saber que es una acción afirmativa vamos a venir a conocer las propuestas que ya están ahí en que nos ayudan en que nos benefician y ir muy claros eso si nos queda muy claro o nos debe quedar a construir nuestras representaciones a la presidencia municipal como regidor a las diputaciones y también a la dirección de asuntos indígenas ahorita está Leonel no surgió de la propuesta de los pueblos originarios fue un encargo que le hizo directamente al presidente pero que bueno que está Leonel o sea porque le ha echado ganas porque ha estado entre ustedes que bueno pero no todos salen así o sea por ejemplo al pubi pues no lo vi trabajando así entonces que bueno hoy está Leonel y lo está haciendo bien pero pues igual que mejor que sea alguien dentro de ustedes que cumpla esas funciones que cumpla porque también quiero uno que se vaya a sentar nomás y que ahí esté que tenga una representación y pues que bueno pues que nada más cada quincena se lleve el dinero a la bolsa y se quedó entonces tampoco eso funciona para que quedemos así mejor que sea como está se ocupa gente que le eche ganas gente que trabaje gente que se comprometa y que lo conozcamos y que a la persona que se le va a dar encomienda se le va a dar encomienda si no para que para que esté comiendo él a gusto y en su casa no 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 para que haga el trabajo que le corresponde de todos lo que manejaba Chuy lo que manejaba Chuy y no sé si le corresponde al congreso o no ahorita está esa es una cuestión de la ley agraria y ahí es donde tiene que revisar y que se representar yo creo que es un poquito inexacto Chuy lo que dices que hace 6 o 7 años tú fuiste comisariado y surgiste por una planilla y no hace 6 o 7 años si yo también me tocó ir a Saicota a escoger cuando fue se me hace que en ando propuesto para comisariado se hacía una propuesta y en la comunidad se ha aceptado pero el mecanismo son o han sido planillas o sea bajo se tenía mucho en consideración esa parte esa parte de 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 esos acuerdos y se y se y se tomaba yo creo que debiera ser o va a ser en otro tipo de escenario la misma situación está con la cuestión de con la cuestión de motaje no hay una combinación de perdón de San Blasito hay una combinación de comunidades mestizas comunidades o población mestiza y población de pueblos originarios pero pues tiene que llevarse a cabo en otros en otros en otras situaciones pero bien creo que si los pueblos originarios estando aquí proponen una buena persona que sea capaz de llevar a cabo la comunidad pues la comunidad no tiene ningún problema en votar por esa persona si tiene un perfil adecuado que sea responsable que se cometa por el pueblo por eso debemos de preocuparnos por buscar a alguien que de veras sirva a los intereses de la comunidad y no a los intereses de unos cuantos o a los intereses nada más de su casa y si vuelvo a decir yo creo que salve una buena candidatura una buena persona que en la comunidad nos conocemos en la comunidad nos conocemos sabemos quien le puede echar ganas y quien pues nomás va a estar ahí nomás pasándole los tres años sin hacer nada entonces más bien depende de eso pero igual hay que llevarlo pienso no hay que soltarlo hay que llevarlo a no sé cuánto le pudiera pertenecer al congreso sí pero ahorita está dentro la ley agraria ahí es llevarlo y buscar que pueda ver por ahí porque por ejemplo las acciones afirmativas o sea no se pueden hacer así nada más porque nosotros lo querramos o sea para Anselmo ¿por qué nosotros? ¿por qué la comunidad no tiene un regidor de una demarcación? no alcanzamos la población no alcanzamos la población que se requiere ¿sí? para tener se ocupa una población de un 40% no de un 50% de un 40% con eso se alcanza ¿sí? si lo llevamos a términos dentro de la comunidad bueno haciendo una una comparación vemos la población o pudiera ser por ahí la población dentro de la comunidad un padrón de cerca de 600 comuneros ¿qué porcentaje alcanza la población indígena para términos de modificar la ley y que pueda ser así? ahora los usos y costumbres no son tales porque si así fuera pues si hubieran se quedado manteniendo hay que tratar de recuperarlos porque a lo mejor nunca los hemos tenido tenemos usos y costumbres en la nombración de los jueces en cada uno de los anexos pero a nivel comunidad yo participé en esas reuniones que íbamos allá un día me la vendré desde Acapoleta a Zazaycota de regreso ya no podía subir aquí la subida pero hasta allá estuve ¿sí? pero y si había esos nombramientos pero esas personas que se nombraban allá reunían ciertas características por ejemplo me acuerdo que aquí aquí ya en las elecciones aquí Jerónimo resultó electo en una planilla de unidad y que bueno la construyó la comunidad pero no fue allá aquí se llegó al acuerdo y aquí se construyó que bueno habría que retomarlo y ver las situaciones y creo que ya lo lleva por ahí o por ahí está y ver que se puede hacer retomarlo muy bien pues gracias de mi parte ¿alguien más que quiera utilizar el micrófono? si no podemos dar por concluida la asamblea bueno por último me gustaría abrir el micrófono para las autoridades que vienen en representación de las instituciones por si quieren hacer un comentario de cierre entonces queremos abrir el micrófono para efectos de que las autoridades representativas de las instituciones en este caso de la comisión de defensa del ayuntamiento y del INPI si quisieran hacer un comentario antes de poder dar por concluida la reunión ¿iniciado Nubi? ¿qué tal? muy buenos días su servidor el iniciado Nubi Benítez en representación de la comisión de defensa de los derechos humanos del estado de Nayarit dentro de este proceso de consulta tenemos la participación como un órgano garante ¿cuál es la función del órgano garante? que este proceso de consulta como lo mencionaba en un principio cumpla con los elementos esenciales de la consulta como tal previa, libre, informada culturalmente adecuada y de buena fe ¿verdad? y que se cumpla en su lengua originaria y que no haya otro tema fuera de lo que conlleva la presentación de las iniciativas la cumplimiento de sentencia y la ley de educación superior entonces eso es solamente les comento cuál es la función que tenemos actualmente estoy de aquel lado porque yo estoy vigilando que todo este proceso de la consulta se lleve a cabo de acuerdo a sus sistemas normativos a sus costumbres como lo dicen y que se lleve a cabo la participación de cada uno de ustedes es la función que tenemos y cuando vemos alguna observación que va fuera de esto y que se está corrompiendo algo con el que ustedes no están acostumbrados o no lo llevan de acuerdo a su normativa hacemos la observación y lo asentamos para que tenga la certeza de que hay un organismo vigilando que este proceso sea de acuerdo pues ahora sí vaya otra vez nuevamente a su sistema normativo ¿verdad? solamente eso es lo que yo quería participar no están solos cualquier duda que tengan también es necesario preguntar una y otra vez recordemos que cada una de las autoridades que están presentes representan un cierto porcentaje de sus anexos de localidad y si no llevamos esa información su comunidad que representan queda desinformada es muy bueno preguntar y no irse con dudas ¿verdad? cualquier cosa que tengan de todos modos estoy presente y con mucha confianza les aclaramos el tema por último reciban un saludo del licenciado Maximino Muñoz presidente de la comisión que es parte de este organismo y pues sería todo de mi parte gracias muchas gracias licenciado licenciada ¿un comentario? hola buenos días pues primeramente agradecerle a las personas que estuvieron aquí presentes sobre todo a las comunidades que pues aquí el congreso está haciendo este proceso y pues aquí estamos nosotros también para vigilar que el procedimiento se lleve a cabo de acuerdo a lo que debe de ser pues les comentaba ahorita el compañero de ustedes que a lo que vienen es que ustedes pregunten que ustedes no se vayan con la duda de que que dijeron o que es eso nosotros estamos aquí para apoyarlos también si tienen alguna duda para que no se vayan con con eso con eso de que ah no entendí ¿verdad? estamos aquí para apoyarlos por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas muchas gracias muchas gracias por parte del municipio por la presidencia municipal se me estaba olvidando el presidente municipal Manuel Salcedo también tiene conocimiento de este proceso de esta consulta que se están realizando ayer precisamente ayer estuvimos en Tepid le informé de este proceso y también no sé si más adelante en lo que corresponde en cuestión de apoyo por parte de la presidencia también él está a disposición están las órdenes también de ustedes de los pueblos originarios principalmente porque nosotros pertenecemos al municipio de Caponeta les cuento algún comentario que quiera realizar para cerrar comisario de Gidal sino para pasar el micrófono al gobernador tradicional de acuerdo ok si gusta pasar gobernador tradicional para poder darle cierre a la reunión si 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 nunca he hablado con esta cosa si es un prego queramos ponernos de pie para darle cierre a la reunión bueno este como ya está todo aclarado todo todo de acuerdo este yo nada más quiero agradecerle a todos los presentes por su asistencia por por este venir a asistir a esta reunión y por y por nada más este si no hay más opiniones ya no ya nadie no opina nada pues será por terminada la reunión que es nada más y agradecemos su asistencia y por la otra aquí los esperamos con esto gracias gracias